muy buenos días amigos estamos acá una vez más con mary david don valerio y doña chica siempre con el mismo ambiente con la misma emoción muy contentos de estar acá y hoy es un vídeo totalmente diferente miren esa bolsa que tenemos en la mesa es concentrado para perritos ya ustedes vieron ahí el hermoso perro que está ahí de fondo buenos días don valerio qué tal amaneció pues acá gracias a dios siempre cumpliendo con nuestra función de llevar lo que las personas les están enviando y créanme un valerio que yo me sorprendo tanto me siento tan feliz al ver la respuesta de todas las personas hacia su familia entonces igual yo imagino que usted está contento también y bueno a veces hay no hay ni palabras para expresarlo buenos días mary buenos días pues en verdad que nos sentimos muy contentos porque gracias a dios me llamaba una señora colombiana que dios me la bendiga y me decía mire mary quiero mandarle a comprar a don valerio a don valerio sorpresa y sorpresa mire don valerio vaya a cachar se ha dicho porque ella me comentaba y me decía que mire mary me decía yo vi a don valerio que andaba descalzo y en verdad que me conmovió entonces comprenle un parito un par de zapatos y aquí están están muy bonitos no sé qué tal si se pasa para acá para la sombra donde está pegando el sol pegado a la mesa eso para que lo agarre bien la cámara y hoy sí don valerio creo que hoy va a cachar otra usted también Decía Mari, don Valerio Decía Mari que Permítame un momentito Fíjese que decía Mari De que la persona que le llamó Lo vio en el video y lo vio así como está ahorita Descalzo Nosotros acá le llamamos tichudo Así al estilo chapín Y decía pobre el don Lo miro así descalzo Decía que la persona Lo vio así don Valerio Se conmovió tanto de usted Y dijo bueno Le voy a mandar Mari le dijo 305 quetzales 305 quetzales Y quiero que le compre zapato a don Valerio Y uno de sus caitillos bonitos Ahí a doña chica Y también quiero que le compren un poco de concentrado A la perrita que inyectaron Nosotros aquí estamos cumpliendo con eso Que esta persona Imagínense que hasta Colombia Increíble verdad Nosotros no conocemos más que solo el jabalí La nueva que no pasamos de ahí Y la capital Ajá Un poquito como dice usted Apenas medio conocemos poco de Guatemala Y mientras que nuestros videos Y ustedes están apareciendo en otros lugares muy lejanos Esta señora habita en Estados Unidos Según me comentaba Mari Y pero es de nacionalidad colombiana Muchas gracias Por esta ayuda A usted que va a ver este video Siéntase muy feliz Porque lo que mandó Aquí está ya convertido En estos objetos En esta obra Aquí puede ver los zapatos ya Don Valerio Que en breve En breve don Valerio Se los va a poner Y lo va a ver también guapo Pero que tal si también David le entrega Le hace entrega De los Sus caitillos A doña chica Pero antes que nada Voy a saludar también Eso David Muy buenos días para todos Espero que hayan amanecido Súper bendecidos Y bueno Me sorprendo yo también Porque nunca habíamos visto Esta lluvia de bendiciones Aquí verdad Es increíble Jamás habíamos entregado Tanta bendición Bueno Le voy a hacer entrega De sus zapatillos A doña chica Y doña chica Empieza a cerrar sus ojos Porque en 3, 2, 1 Y David sacalos Mire doña chica Vaya Lindos zapatos Caitos Que le mandamos Si doña chica Esos son caitos Muy bonitos Para que usted también Se vea elegante Y que tal si se los prueban Vamos a hacer un corte Y vamos a verlo ya Con sus caitos Y zapatos puestos Bueno Y ahora tenemos Acá don Valerio Muy elegante Con el perrito A la par Vamos a ver De esa vuelta Don Valerio Miren como se mira Hoy de guapo Hoy sí Hoy de seguro Se va a querer ir a pasear Solo que mucha precaución Nada Andar cachando Nada Vale Porque Y tenemos a doña chica También Miren Que bonito Hasta con perlitas Para que se mire Bonita Vaya Como se siente Don Valerio Cuéntenme algo Pues me siento feliz Todo Que todo Que está nacido Por nosotros Verdad Que Me alegro Pues Que Que ellos Están Tomando una ayudita Verdad Y Estos zapatitos Gracias Pues Que 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 Pongámoslo Comprado Porque Nos dan El dinero Y Espero Dios Que Seguimos Dios Todo Es Poderoso Y Que Nos Fíjate Y Aquí Como Dijo Dicho Usted También Está Con Nosotros Están Ellos También Aquí A la Vista Gracias Por Todos Que Ellos Trajeron Un Poquito De Sí La verdad Para Para Todos Y Estoy Agradecido Por Todo Lo Que Ellos Están Haciendo Sí Don Valerio Porque Fíjese Si Usted Ve a Sus Nietos Miren Miren Sus Nietos Bonitos Allí No Andan Todos Sucios Están Ahí Arregladitos Me Alegra Verlos Así De verdad Así Como Yo Me Alegro También Las Personas Que Les Están Ayudando Se Alegran También Pero Vamos A Platicar Aquí Con Mario Respecto A Las Compras Cuéntanos Mari Cuánto Gastaste En Esto Porque Eran 305 Ahora Decía Mari Mira Pablo Me Dijo La Señora Decía Que Compraras Tres Cositas Y Si Alcanzaba Para Un Juguito Pues Se Lo Toman Y Oigan Lo Que Mari Tiene Ahí Ah Pues Ella Me Decía Va Compre Compre Las Cosas Me Dijo Y Si Le Alcanzapón Su Jujito Ahí Está Entonces Pues Gracias A Dios Nos Alcanzó Y Los Zapatos De Don Valeria Nos Costó 160 Y Los Zapatitos De Doña Francisca Nos Costó 75 Y En El Concentrado Gastamos 65 El Total Fueron 300 Quetzales O sea Que Nos Sobraron Cabal Para Una Pepsi Bien Fría Nos Sobraron 5 Quetzales Muchas Gracias Amiga Colombiana Donde Quiera Que Este Al Ver Estos Videos La Verdad Le Agradecemos Muchísimo Pero Vamos A Hacer Otra Cosa Muy Importante Que Tal Si Llaman A Los Perritos Queremos Ver Que Ese Día Se Quedó Renquita La Que Mari Inyectó Pero Hoy Ya El Dolor Me Imagino Que Ya Se Le Pasó Vamos A Ver Porque Les Vamos A Dar Concentrado Aquí Tenemos Esa Bolsa Hubiéramos Querido Comprar Una Bolsa Entera Mari Pero No Nos Alcanzaba Entonces Compramos Una Buena Cantidad Para Que A Ellos Les De Arte Vamos A Ver Acá Entonces Echarles Bastante Concentrados Dale El Otro Rápido Para Que No Se Vayan A Estar Peleando Esta Era La Perrita Que Ustedes Veían En El Anterior Video Con Que Mari Inyectó Y Se Miraba Toda Así Como Que Ya No Pero Como Que Miro Que Ya La Miro Más Con Ambiente Con Más Fuerzas Y Andar Ahí Y Más Con 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 Hay que Darles Tortillas Siempre Para Que Si Se Coman Tortillas Siempre Queremos Tornudita Va Si A Los Perritos Hay Que Buscar Helado Que Les Gusta De Todo Hay Que Darles Si Porque Es Igual A Uno Bien Bonita Pero Es Bien Enfermado Es Igual A Uno Y Está Su Agua Todavía Les Puso Agüita Pero Vamos A Si Quieren Tomar Como Perritos Están Acostumbrados Donde Cualquier Charquito Toman Agua Agüita Mira Agüita Limpia Quizás No Va Querer Pero Ahí Está La Agüita Para Que Coman Y Se Baje Su Comidita Con El Agua Ay Dios Mio Hoy Si Hay Bastante Concentrado Ahí Les Dan Siempre Don Valeria Si Si Porque Exacto Lo Único Que Hagan Así Mire Para Que Ellos No Se Peleen Hay Que Utilizar Dos Trastes Miren Pero Lo Que Me Alegra Es Que No Peleen Miren Al Pequeñito No Le Pega Casi Que Se Mete Entero Al Traste Ya Se Llenó Ya Se Llenó Ya Quiero Bueno Entonces Es Así Como Estamos Acá Llevándole Acabo Mostrándoles Una Ayuda Más Que Ha Sido Enviada Por Supuesto Desde Familia Colombiana Así Es Que Queremos Invitarlos A que Ustedes Se Suscriban A Nuestro Canal Así Es Guatemala Ahí Aparece La Fotilla De Así Es Guatemala Una Ruina Que Se En Tical Petén Y Alrededor Está La Palabra Así Es Y Abajo En Círculo Guatemala Entonces Suscribanse A nuestro Canal Y Síganos Apoyando Así Como Nosotros Seguimos Apoyando A Otras Familias El Apoyo Que Nosotros Les Damos Es Bastante Entonces Vamos A Creo Que Despedirnos De De Acá Ya Presentamos Este Video Donde Se Ha Utilizado Esos 300 Quetzales Que Nos Enviaron Y Aquí Creo Que Vamos A Despedirnos Mari Y David Bueno Yo Me alegro Mucho Porque Viera Que Yo Pienso Que Nosotros Comemos Tres Veces Al Día Y Los Perros Solo Migajas Y Uno No Puede Aguantar Porque Luego Se Empacha No Y Los Perros Son El Quizás Fíjate David Aquí Porque Si Vas Al Monte Allá Te Van Persiguiendo Cuidándote Entonces Bueno Gracias Por Ustedes Que Se Preocupan Por Los Animal Ellos Ahí Le Hacen Buya Y Lo Alertan A Uno Entonces Nos Vamos A Despedir De Otro Video Más Y Creo Que Gracias Y Será Hasta Otro Video